La voz argentina también puede venir de Venezuela. Me llamo Isabel Colmenares, soy de Venezuela, vivo acá en Capital Federal, tengo 22 años. Ha sido difícil dejar mi país, dejar mis amigos, dejar mis cosas. Nosotros como padres pensábamos que había que ofrecerle algo mejor. Y bueno, a la Argentina le ha dado esta oportunidad que es maravillosa. Estar acá de verdad que es una gran experiencia. Todos los que lo conocemos sabemos que este es su sueño. Y creo que no hay nada más increíble que estar viviendo la experiencia de toda su vida. Gane, pierda, igual para nosotros siempre va a ganar. Siempre va a ser el mejor. Ahí va Isaac, tu hijo, de Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo están acá? Hace tres meses. Tres meses nada más. ¿Vinieron todos? ¿Con la novia y todo? Sí, con su novia. Sí, con su novia y todo. Un combo, una cosa. Muy bien. Y mira, ya está en la tradición argentina. Sí, lo más rápido que lo hizo tu hijo. Qué rápido. ¿Logrará vencer los nervios y convencer al jurado? Lo sabremos después de la pausa.